Al menos 27 personas murieron y 16 resultaron heridas cuando un autobús en que viajaban docenas de peregrinos indios se salió de una carretera el viernes en Nepal, informaron las autoridades. El vehículo se salió de la autopista Pritvi y se precipitó unos 150 metros hacia un río caudaloso. La parte superior del vehículo quedó destrozada antes de detenerse en la orilla rocosa, al borde de las turbias aguas del mar Siangdi. Los equipos de rescate recuperaron 27 cadáveres de los escombros del autobús y trasladaron a los 16 heridos a la capital Katmandú para que recibieran tratamiento, informó la Policía Armada. Los restos del vehículo fueron encontrados cerca de Abukaireni, un poblado a unos 120 kilómetros al oeste de la capital Katmandú y en el río. El autobús, procedente de la vecina ciudad india de Gorakpur, se dirigía a Katmandú desde la localidad turística de Pókara, cuando se salió de la carretera a medio de trayecto. En el autobús iban 43 personas, todas de nacionalidad india, según la Embajada de India, en Katmandú. Decenas de miles de peregrinos hindúes de la vecina India visitan Nepal cada año para acudir a los santuarios hindúes. Nepal es un país de mayoría hindú. Los reportes de noticias locales afirman que los peregrinos en el autobús también se dirigían hacia Katmandú para visitar Pashupatinath, el venerado templo del dios hindú Shiva. Los incidentes de autobús en Nepal se deben principalmente al mal estado de las carreteras y los vehículos, ya que en gran parte del país hay estrechas carreteras de montaña.